Nuevamente un ganadero de Río Frío que habría denunciado el hurto de su ganado en las cámaras de CNS Noticias Tuluá nos cuenta que fue objeto de un robo de su ganado. Veamos la denuncia. Vengo siendo víctima del robo del ganado. Esto para mí no es normal que entre el 30 de mayo y el 3 de julio se me hayan llevado seis animales de esta finca El Porce y ahora el 14 de este mes se me llevaron otros seis. El robo es continuo. Y ahora nos damos con la noticia que habían unos personajes pintando esta vaca ya utilizando modalidad para robarse el ganado. Lo preocupante para mí es que a pesar de las situaciones que me encuentro yo y la vulnerabilidad que tengo por parte de la fiscalía, ni de la policía, ni de las autoridades vea yo como una importancia sobre el flagelo de este ganado. De esta leche, de este ganado dependen tres familias me están dejando en la ruina. Yo subo artrosis, no puedo trabajar particularmente. Me sacaron de mi finca. ¿A quién le pido ayuda? ¿Con quién hablo? ¿Algún defensor de derechos que me ayuden?